Se acaba el 2023, un año convulso, difícil, complejo y de nuevas tensiones en América Latina que han puesto a prueba en la región no solamente los valores democráticos, sino la propia democracia. Un político outsider insólito llegó al poder en Argentina, Javier Millé, un libertario, negacionista, que no acepta que hubo torturas, ni desmanes, ni atropellos, ni las cifras de muertos que se registraron durante los años de la bota militar en Argentina y que va a dolarizar la economía argentina, cosa que ella hizo, como medicina para enfrentar la grave crisis económica que ese país carga desde tiempo atrás. Esta era solo la cara visible de Millé y de la libertad avanza. Había otra oculta. ¡No me meto acá para guiar cordelos! ¡Me meto acá para despertar leones! 2023 también fue el año en que Nayib Bukele, presidente de Salvador, logró salirse con la suya, porque logró presentarse como candidato a la reelección, a pesar de que constitucionalmente no se le permite. ¡Que Dios los bendiga a todos! ¡Que Dios bendiga a nuestro hermoso país, El Salvador! ¡Que Dios bendiga a uno y cada uno de los salvadoreños! Este año que termina también fue un año trágico en Ecuador, porque fue asesinado Fernando Villavicencio, un candidato presidencial, a pocos días de realizarse las elecciones en Ecuador. Un hecho luctuoso que hace mucho tiempo no se sucedía en esta región. Este también fue el año en que la democracia en el Perú, un país vecino de Colombia, pues entró en un peligroso limbo, del que no ha salido. Y este fue también el año donde se consolidaron liderazgos insólitos, como por ejemplo Martinelli, el expresidente panameño, quien en este momento, según las encuestas, a pesar de tener todos sus procesos de corrupción y de haber estado en la cárcel, aparece como el favorito para ganar las próximas elecciones presidenciales en Panamá. Y esto se suma a otro hecho insólito que ocurre en los Estados Unidos, donde el cuestionado expresidente Donald Trump, que tiene en estos momentos sobre sus espaldas un proceso en la justicia norteamericana, pues resulta que también aparece como el candidato más opcionado a ganar las elecciones en Estados Unidos. De ahí este podcast que pretende mirar y auscultar cuáles fueron los hitos realmente importantes que marcaron a las democracias en América Latina. Unas democracias que, como ya hemos visto, pues tienen sus falencias y están enfrentando nuevos desafíos. Así se inicia un nuevo episodio de esta serie Democracia Fondo, en alianza con Luminate, una fundación global que trabaja para garantizar que todas las personas, particularmente quienes han estado siempre subrepresentadas, pues tengan la información, los derechos y el poder de influenciar las decisiones que impactan a la sociedad. Pero, sobre todo, busca garantizar que la tecnología funcione a favor de la democracia y no en su contra. Está con nosotros Tamara Taraciuk. Ella es directora del programa de Estado de Derecho Peter D. Bell en el Diálogo Interamericano. Antes de haberse sumado al equipo del Diálogo Interamericano, Tamara Taraciuk era la directora en función para las Américas de Human Rights Watch. Tiene, pues, una amplia experiencia documentando violaciones de derechos humanos en la región y ha liderado proyectos de investigación innovadores sobre políticas públicas y prácticas que socavan la democracia. Bienvenida aquí a fondo. Muchísimas gracias, María Jiménez. Un gusto enorme estar aquí con ustedes. Tamara, ¿por qué no comenzamos con los hitos que nos deja en materia de democracia, de afectación de la democracia, de los valores democráticos este año 2023? Mira, yo creo que estamos en un momento en el cual tenemos un diagnóstico bastante claro de cuáles son los desafíos para la democracia. En América Latina tenemos dictaduras puras y duras, tenemos líderes que llegan al poder electos después de una elección democrática, pero una vez en el poder le dan la espalda a garantías fundamentales de materia democrática, como la independencia judicial, independencia de las instituciones electorales, el trabajo de la prensa independiente, el trabajo de la sociedad civil. Y es acá donde se genera un caldo de cultivo muy complicado para sostener la democracia, porque todo esto se da en un contexto, María Jiménez y Mauricio, donde tenemos problemas y desafíos crónicos. La pobreza, la desigualdad, los desafíos del medio ambiente, la inseguridad. Y cuando no hay instituciones dentro de la democracia que respondan a las necesidades de la gente, la gente busca respuestas en otro lugar. Y esto es lo que estamos viendo en la región. Surgen, a mí no me gusta el término outsider, pero surgen personas que llegan al poder fuera de los sistemas, como es el caso de Milley en la Argentina, es un excelente ejemplo, para patear el tablero. Y ahí la pregunta que nos tenemos que hacer es, si hace falta, cuando uno patea el tablero cuestionando el estatus quo, patear también las reglas democráticas. ¿Y cómo hacemos para sostener la democracia cuando muchos de estos líderes democráticos no le resuelven los problemas a la gente, que es lo que la gente realmente necesita hoy en día en nuestra región? También está con nosotros y en cabina, Mauricio Jaramillo Yacir, profesor principal de carrera en la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Él es internacionalista de la misma universidad, con maestría en Seguridad Internacional de Sciences Po, de Toulouse, y en Geopolítica de la Universidad de París. Muchas gracias, María Jimena, y un saludo para Tamara. Mauricio, mucha gente dice que el ascenso de Milley, unido a lo que está logrando Bukele, quien, repito, logró salirse con su reelección, a pesar de que la Constitución no se lo permite, es la demostración de que la derecha, una ultraderecha, se está abriendo campo en la región. ¿Alguna reflexión al respecto? Yo creo que son dos casos diferentes, Bukele y Milley. Bukele, digamos, es proestablecimiento, proinstituciones, de hecho es recontraconservador en todo el sentido de la palabra. Ahora, el atractivo de Milley, de Bukele, perdón, no se basa en lo disruptivo, o sea, no se basa en romper con el establecimiento, todo lo contrario. Lo que él dice es, yo le voy a devolver a la gente la tranquilidad. Y digamos que son, ahí hay dos transgresiones a la democracia por razones diferentes. En el caso de Bukele, porque básicamente tiene un discurso en el que se niega un poco la idea de la universalidad de los derechos humanos, el carácter inherente. Lo que dice Bukele, palabras más palabras menos, es los delincuentes tienen menos derechos. Y aquí hay que privilegiar los derechos de la gente de bien, y eso es muy peligroso porque es atractivo. Milley es disruptivo, es tal vez el presidente más disruptivo que hemos tenido en la historia de América Latina. Nunca hemos tenido un tipo que dijera que va a llegar a bombardear, a estallar el Banco Central, que propone la dolarización, acabar con más de la mitad de los ministerios. Incluso ha hablado de no me opondría al comercio de órganos, aunque eso no quiere decir que lo vaya a hacer. Hablo del discurso de rompimiento. Se echó para atrás en eso. Algunas cosas se va a echar para atrás, pero es cierto que Milley sí tiene un discurso de voy a ir por todo el mundo. Bukele no. Bukele es más lo que decía Tamara al comienzo. Llega como un presidente que propone la efectividad, pero la gente estaba muy lejos de imaginarse en lo que iba a terminar el fenómeno Bukele. Bukele digamos que se empezó a volver un presidente atractivo una vez en el poder. Nunca como candidato llegó a estos niveles de, digamos, de disrupción, de ruptura con el discurso. Eso fue después. En cambio, Milley es todo lo contrario. Milley es un tipo que, pues, como candidato, como senador, había, lo que dice Tamara, había pateado la mesa, el tablero, etc. Entonces yo creo que hablan de, hay una coincidencia y es que la gente se cansó de la política tradicional. La gente desconfía de las instituciones. La gente piensa muchas veces que no tiene nada que perder y me parece que eso tiene mucho que ver en la victoria de Milley. Pero son distintos, insisto, porque yo creo que Milley no tiene, no tiene a alguien que siquiera se le acerque. Lo de Bukele es más al estilo Trump, al estilo Bolsonaro, Uribe. Pero como estamos hablando de democracia y de los problemas que tiene en la región, pregunto, ¿no es un atentado a las instituciones del Salvador que su presidente imponga una reelección que está prohibida por el orden constitucional? Eso fue lo que hizo no solamente Álvaro Uribe, sino Chávez. Los dos lo hicieron al mismo tiempo. La diferencia es que Álvaro Uribe lo logró una vez y cuando intentó por segunda, la corte lo paró. Chávez, en cambio, siguió derecho. No tuvo ningún freno por parte del Poder Judicial. Esa es una diferencia fundamental en una democracia. Tamara, ¿cómo encajas tú esta actitud de Bukele, este desafío, que se ha hecho por parte de líderes que son del otro espectro político, como lo era Chávez en su momento? Yo creo que hay que entender a Bukele viendo qué es la velocidad con la cual desandó las instituciones democráticas en el país. Bukele asumió el poder y le llevó un par de años a hacer lo que a Chávez le tomó 10 en Venezuela, que fue tomarse el Poder Judicial, tomarse la Fiscalía, tener mayoría en la Asamblea, y es esta tremenda concentración de poder lo que le permitió adoptar el régimen de excepción para combatir la violencia de las pandillas, que evidentemente era un problema gigantesco que había que resolver en El Salvador, pero lo hizo llevándose puestos las instituciones y llevándose puestos estas normas básicas de derecho que decía Mauricio. Entonces, en este contexto es que Bukele ahora busca la reelección. Hay varias cláusulas constitucionales que prohíben la reelección. El tipo está corriendo y va a ganar. Va a ganar porque es enormemente popular en el país, porque justamente resolvió el problema principal que tenía la población salvadoreña, que es el miedo a las maras, no podían salir a la calle, no podían ir al parque, y ahora pueden hacer todo eso muchas personas en el país. La pregunta que creo nos tenemos que hacer es ¿a qué costo? ¿Y cuán sostenibles son estas políticas de seguridad en el mediano o largo plazo? Han sido muy efectivas porque muestran una baja en los índices de extorsión, en los índices de homicidio, pero la realidad es que también viene acompañado de una enorme inversión en comunicación estratégica, que ha permitido que ese rédito político de la baja, de la inseguridad, Bukele lo tome como propio y lo capitalice en su campaña electoral y lo que va a ocurrir. Y también ha permitido que eso sea un factor para exportar el modelo de Bukele y tratar de exportarlo hacia otros lugares de la región, donde vemos candidatos, ninguno ganó, pero muchos candidatos en distintos países de la región que decían, bueno, vamos a adoptar el modelo de Bukele. Eso es un poco miope porque la situación en El Salvador es la que es, tiene este trasfondo de haberse llevado puesto a las instituciones democráticas y no vamos a ver en México que metan al 2, 3% de la población presa o en otro país de la región donde uno tiene una fiscalía que funcione, un poder judicial que funcione, que este sistema se pueda poner en práctica. Pero sí nos presenta, creo, un desafío gigantesco que es cómo le damos seguridad a la población en los distintos países de América Latina, donde tenemos matices en cuáles son los problemas que enfrentan dentro de las reglas del juego democrático. Y eso es uno de los grandes desafíos que tenemos de acá para adelante, porque si no es Bukele, ¿cuál es la alternativa que resuelva el problema de la inseguridad? Que es un poco lo que hablábamos al comienzo de a dónde estamos parados hoy en los desafíos de cómo sostener la democracia. Y un comentario sobre lo que decían antes de Milley. La realidad es que cuando vemos como el factor de cómo Milley llega al poder, el paralelo más claro e impresionante es un paralelo entre lo que fue la llegada de Fujimori al poder en Perú, en la previa, la situación en el país, el discurso, cómo llega al poder Milley en las elecciones. Y hoy ha matizado mucho su lenguaje y sus posturas y quiénes son los miembros de su gabinete que están asumiendo. Y la gran pregunta es si va a poder gobernar y cómo. En un país donde tradicionalmente quienes gobernaron fueron el peronismo y ahí va a enfrentar enormes desocidos en las calles, en el Congreso y cómo gobierna. Y lo último que diría, creo que me parece una comparación interesante para hacer entre Milley y Arevalo en Guatemala, porque si uno ve cuál ha sido el discurso de Arevalo, también ha sido patear el estatus quo en Guatemala. Pero es un estatus quo totalmente diferente. Lo que se llama el pacto de los corruptos en el país, lo que quieren es avanzar con una agenda anticorrupción, reinstitucionalizar el país, fortalecer las instituciones democráticas. Entonces, creo que lo que nos muestra Arevalo es que cuestionar el estatus quo no necesariamente significa patear el tablero democrático. Y esa es una lección importantísima y por eso es importantísima que pueda asumir y empezar a gobernar en Guatemala. El 20 de agosto de este año ganó las elecciones presidenciales en Guatemala Bernardo Arevalo, perteneciente al partido progresista Movimiento Semilla, que en ese momento estaba siendo objeto de una investigación por parte de la Fiscalía por la presunta falsificación de firmas para la conformación del grupo político. En el momento en que se oficializó el triunfo de Arevalo, la Fiscalía suspendió de forma provisional el Movimiento Semilla, es decir, el partido por el cual el nuevo presidente había sido electo. De tiempo atrás, la Fiscalía guatemalteca se ha convertido en un fortín político que es utilizado para todo menos para impartir justicia y que en este momento desconoce el triunfo que en las urnas obtuvo el presidente electo Arevalo. Esta pretensión de la Fiscalía impedir que un presidente electo asuma el poder ha sido considerada por muchísimos analistas como un golpe de Estado. El Tribunal Supremo Electoral ya ha ratificado los resultados del 20 de agosto de manera oficial. De manera que la doctora Karen Herrera es vicepresidente electa y su debido hombre es presidente electo. Ese es un hecho irrebatible. Mauricio, ¿por qué no nos explica qué es lo que está pasando en Guatemala? ¿Y por qué la Fiscalía se está convirtiendo en un poder omnímodo que desconoce los resultados electorales obtenidos en las urnas, como sucede en este caso con el triunfo del candidato Bernardo Arevalo? Bueno, en realidad hay que explicar que en Guatemala hay un contrapeso que se convirtió en un contrapoder que es la Fiscalía, en cabeza sobre todo de Consuelo Porras y de, hasta cierto punto, Rafael Curruchiche. Lo que han hecho en el último tiempo es perseguir a aquellas personas que de alguna manera directa o indirecta han denunciado la corrupción. Entonces se han exiliado fiscales, se han exiliado jueces, metieron a la cárcel al director del periódico que llevaba ese nombre, un periódico importantísimo en Guatemala, precisamente por denunciar. Y así se llegó a esta campaña. En esta campaña sacaron a tres candidatos, por ejemplo, entre ellas Telma Cabrera, una candidata indigenista, progre, etc. Y al Movimiento Semilla, que es el partido de Bernardo Arevalo, también intentaron, digamos, anular la candidatura con este tipo de maniobras jurídicas, diciendo que había un problema en las actas, que se había hecho mal la inscripción. Finalmente la Corte, afortunadamente, salvó la candidatura de Bernardo Arevalo, sino yo creo que eso hubiera sido explosivo. Bernardo Arevalo, para sorpresa de muchos, se mete en la segunda vuelta con Sandra Torres. Yo, a ese punto, diría que Sandra Torres era quien tenía más chances. Y, de manera sorpresiva, termina ganando la elección. Entonces, lo que ha dicho, básicamente, la fiscalía es revivir el proceso por el que había intentado atajar esa candidatura y decir que el registro del movimiento Semilla, que es el partido político de Bernardo Arevalo, un partido político, además, hay que decirse a la gente, que surgió de las protestas contra la corrupción en Guatemala. Sí. Una cosa que se llamó en ese momento como la segunda o la primera primavera chapina, que fue una serie de manifestaciones en contra de la corrupción. Hay que hablar también de que en Guatemala hay una trayectoria importante. Presidentes, vicepresidentes, está la vicepresidente Rosana Valdetti, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de un entramado de un establecimiento que en el último tiempo ha gobernado de la mano con Corrub. Ahí está, por ejemplo, el caso que le sacaron a Iván Velázquez. Iván Velázquez, que es el ministro colombiano que fue director de la CICIC, esta comisión que tenía el apoyo de Naciones Unidas para luchar contra la corrupción. Entonces, estamos viendo un modo de superandi que se repite y es montarle procesos judiciales a todos aquellos que denuncian la corrupción y entre ellos pues está Bernardo Arevalo. Bernardo Arevalo tiene que posicionarse en enero y no sabemos muy bien si va a poder hacerlo por esto que algunos han denominado, no sé si golpe de Estado, que es un intento de golpe de Estado, digamoslo así. Ahora hay un vacío, pero es claro que no hay un ambiente positivo para la llegada de Bernardo Arevalo. Hasta la OEA, que había sido muy pálida en el tema, ha estado muy activa. Human Rights Watch también ha lanzado, digamos, como alertas respecto del riesgo que corre Guatemala de no respetar lo que fue la decisión de la gente en las urnas. Pero no todo fueron malas noticias. En Brasil, después de una durísima y encarnizada campaña en la que el presidente en el poder, que era Jair Bolsonaro, utilizó todas las técnicas digitales en las redes para desprestigiar a su opositor, el expresidente Lula da Silva, muchas de las cuales eran fabricadas en su gabinete de odio, resultó derrotado por un escaso número de votos, pero derrotado. se suma al triunfo de Gustavo Petro de hace un año, por primera vez un presidente de izquierda llega al poder en Colombia, victoria que se sumó en su momento a otra que le antecedió y que fue la victoria y el triunfo de Gabriel Boric en Chile. Tamara, ¿cuál es tu opinión sobre lo que significó para la región la llegada de estos tres proyectos de izquierda al poder por las vías democráticas además? Yo creo que tenemos que entender a la región como una región no solo que va de derecha hacia izquierda sino que es lo que hacen los gobernantes cuando llegan al poder y cada uno dentro de sus países se enfrentan a enormes desafíos. Lula llegó al poder después de que Bolsonaro hiciera enormes esfuerzos por desvirtuar el resultado electoral no fue casual que en Brasil hubo unos incidentes en Brasil y en la capital en contra de las instituciones públicas que eran llamativamente similares a lo que ocurrió en el Capitolio de Estados Unidos cuando Trump desautorizó los resultados electorales en ese contexto de movilización política es que Lula llega al poder con una enorme expectativa creo que lo mismo pasó en Colombia con Petro cuando ganó en la segunda vuelta había una enorme expectativa de lo que podía ocurrir y esa expectativa pone la vara muy alta entonces después estos gobernantes tienen que resolver y dar resultados y es bastante difícil la impopularidad de Petro tiene que ver un poco con eso con no haber podido resolver las necesidades o la agenda que se había planteado el tema de inseguridad sigue siendo un enorme problema en Colombia con niveles que llegan a niveles similares a los anteriores al acuerdo de paz en Brasil te diría que hoy la agenda medioambiental ha sido la bandera de Lula que quiere seguir hacia adelante hay que ver si puede resolver el gran desafío que tenemos en la Amazonía en la región no es un tema solo de Brasil pero Brasil quiere liderar esa agenda y en el caso de Boric a mí lo que me parece interesante resaltar es que a pesar de los enormes desafíos que enfrentan internamente en parte porque gobierna con una coalición de gente muy diferente a pesar de eso yo siempre resalto que él ha mantenido una política exterior muy consistente en temas de derechos humanos y democracia cuestionando ataques a la democracia y a los derechos humanos en gobiernos de izquierda y de derecha y yo creo que eso es muy valioso y desgraciadamente muy excepcional en nuestra región y me parece que si uno mira de cara al 2024 las elecciones que se vienen el próximo año y lo que dicen las encuestas de cómo se van a dar los resultados electorales es posible que veamos un cambio en esta tendencia de siempre votar en contra del que está en el poder hacia votar a favor de quien mostró que puede gobernar y que puede dar resultados en la materia que sea sea izquierda o de derecha dices tú exacto o sea tenemos en Panamá liderando las encuestas a Martinelli que está condenado por delitos graves de corrupción tenemos casos donde está liderando las encuestas Bukele en El Salvador independientemente de los ataques a la institucional y democrática pero porque resuelve las cuestiones de inseguridad y la necesidad que tiene la gente entonces me parece que tenemos que empezar a pensar distinto para la muestra un botón miren lo que está pasando en Estados Unidos Donald Trump el candidato más más cuestionado judicialmente pues es el más opcionado para ser el próximo presidente según las encuestas en Estados Unidos tenemos muchos casos donde lo que vemos es eso entonces o por lo menos yo lo que estoy viendo es ese panorama electoral para el año que viene y creo que eso nos debería hacer reflexionar que la cuestión ideológica hoy no es tan importante si se va de derecha o a izquierda para un lado o para el otro sino qué hace esta gente cuando llega al poder y si puede mostrar que va a resolver los problemas de la gente y esa es la gran pregunta que todos los gobernantes deberían hacerse el día que asumen qué es lo que quieren mostrar que pueden hacer y cómo lo logran y eso varía de país a país pero si miramos con ese lente este tema de la ideología pasa a ser menos relevante porque además cuando vemos hacia atrás una última reflexión es que el libreto autoritario de ir en contra de las instituciones democráticas da igual si es de derecho o izquierda el mismo libreto de Bolsonaro y de Bukele es el que está empleando Andrés Manuel López Obrador en México entonces creo que tenemos que pensar en los hechos y no en los rótulos a veces yo tengo digamos yo tengo ahí sí otra otra lectura respecto de lo que plantea Tamara yo creo que la ideología sigue siendo importante pero la gran diferencia es que hoy está todo más fragmentado es decir si uno mira Boric si uno mira Lula 2 si uno mira Petro si uno mira AMLO Xiomara Castro en Honduras la gran diferencia con Chávez Correa Morales Lula 1 es básicamente que estábamos hace 20 años frente a sociedades polarizadas pero podían hacer bandos más fuertes más compactos no dependían tanto es decir Correa tuvo un bloque de gente que lo acompañaba lo mismo pudo sacar adelante una nueva constitución Chávez Morales etcétera lo mismo en el caso de Lula el primer gobierno del kirchnerismo con Néstor Kirchner hoy me parece que cuando uno ve lo que ha hecho Boric cuando uno ve el poco tiempo que lleva Lula el mismo Petro hombre es que no pueden gobernar les cuesta mucho y el mejor ejemplo de eso es el plebiscito constitucional chileno una derrota que además se sumó a otra derrota de la derecha porque se acaba de caer el proyecto de constitución que se elaboró por parte de la centro-derecha cerrándose así de una vez por todas la posibilidad de que Chile tenga una nueva constitución se queda la de Pinochet por ahora eso demuestra que a la izquierda le ha costado trabajo hacer los cambios y lo mismo le puede pasar a Lula de Silva porque ganó por muy escasa votación porque ganó por muy poco y sobre todo porque tiene un congreso donde el partido liberal de Bolsonaro pues es la mayoría la mayoría en el congreso brasileño la tiene el partido liberal bolsonarista entonces este segundo ciclo de gobiernos progresistas lo que muestra es que la sociedad está fragmentada y sigue la gente votó a la izquierda pero no pero esta izquierda no puede gobernar como lo había hecho hace 20 años creo en segundo lugar en este panorama que bien plantea Tamara y que te da en cuenta México que es de los pocos casos donde yo creo que puede llegar a haber continuidad dentro del marco democrático como en el caso de Bukele que ya sabemos que creo que hay una encuesta en la que Bukele tiene le saca creo que 70, 80 puntos a la gente de Arena y del frente de Faragundo Martí pero el caso de Claudia Sheinbaum que es un poco la que sigue la línea de Andrés Manuel López Obrador con Morena yo creo que hay un proceso interesante a contracorriente de lo que vemos de ese péndulo que describimos en otras paradas como en Argentina que es evidente que hay un péndulo en Brasil seguramente en Colombia puede llegar a haber un péndulo pero creo que el caso en México no es llamativo por dos razones en primer lugar porque tenemos es el mandato más extenso o sea debería ser el mandato de mayor erosión desgaste la gente cansada y lo que vemos concretamente es que hay un margen de popularidad que le permite a Sheinbaum sin quitarle méritos a ella pero creo que eso tiene que ver la revalidación de lo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador y en segundo lugar que es una izquierda creo yo que a mi juicio es la izquierda que mejor está sobreviviendo que es una izquierda moderada que no se preocupa mucho por la región que no se mete mucho a diferencia de lo que creo que alguna gente pensaba cuando le dijeron a Andrés Manuel López Obrador dijeron bueno ahora sí va a haber un líder y creo que la izquierda hoy ya no le interesa liderar porque es lo vemos con Petro liderar es muy costoso muy difícil muy difícil yo creo que ahí hay una izquierda hoy mucho más moderada hay una izquierda a la que han castigado en el voto en las calles seguramente le va a pasar a Boric seguramente le va a pasar a Petro ya le pasó al Partido de los Trabajadores recientemente le pasó a Alberto Fernández pero yo creo que sigue habiendo sigue habiendo yo creo que la ideología es mi ley ganó a mi juicio por ideología yo creo que hoy hay una ideología tecnócrata en Argentina libertaria de derecha antiderechos hoy yo creo que el discurso antiderechos en el mundo si uno ve por ejemplo el resultado de las elecciones en Países Bajos si uno ve Hungría si uno ve lo que pasa en Francia en Alemania es muy atractivo decir Polonia poner en tela de juicio yo creo que ahí hay una deriva hay una furia ideológica antiderechos antiliberal que creo que es muy fuerte y empieza a tomar fuerza en las urnas podría un comentario sobre esto que dice Mauricio que es muy interesante coincido en este último punto yo cuando hablaba de ideología me refería más a esta como que uno puede ser autoritario de derecho o de izquierda y creo que eso es lo que vemos en la región con mucha preocupación y un comentario sobre lo de México que coincido que es un país importantísimo para la región no solo por el tamaño y la relevancia sino también por toda la cuestión migratoria y lo que ocurre en México al respecto creo que es importante que ver hasta qué punto Claudia Sheinbaum se distancia de López Obrador si gana las elecciones todas las encuestas la dan como la candidata que lidera y López Obrador si bien es una elección democrática ha intentado con muchísimo énfasis menoscabar instituciones independientes en el país el Instituto Nacional de Acceso a la Información el Poder Judicial el Instituto Nacional Electoral entonces estos embates a la institucionalidad en México hacen que hoy las elecciones en México sean realmente una prueba para la democracia mexicana para ver cómo va a funcionar la campaña electoral en un contexto en el cual por primera vez en muchísimos años posiblemente desde que terminaron los 70 años del PRI en el país en el año 2000 el gobierno está dispuesto y está usando toda la infraestructura del Estado todo el poder del Estado y los recursos para influir en la campaña y en el resultado electoral entonces cómo eso va a ocurrir en un contexto en el cual hay un Instituto Nacional Electoral debilitado y sobre todo si Claudia Sheinbaum gana las elecciones cómo va a gobernar va a gobernar digamos distanciándose de estos ataques a las instituciones independientes o va a terminar siendo parte de ese proyecto y ahí yo creo que la pregunta lo que hay que mirar para el año que viene es cuál es el margen con el que gane la candidata si ganan con un margen enorme que les da unas grandes mayorías en el Congreso qué van a hacer con esas mayorías y qué tipo de reformas van a avanzar en el país creo que eso son como cosas para ponerle al ojo que hacen que hay que ponerle al ojo que hacen que estas elecciones en México sean tremendamente relevantes si miramos hacia atrás lo que pasó en el país y hacia adelante lo que puede ocurrir ahí y en la región pero la pregunta que uno queda es bueno y en el tema de las instituciones cómo están las instituciones democráticas o cómo terminan en este año que hubo de todo en América Latina las instituciones son importantes pues porque son la base de los estados democráticos de los valores democráticos y las instituciones tienen que ver con no solamente con la independencia de la justicia la independencia de los poderes públicos y con la independencia por ejemplo del banco central el reconocimiento de los resultados electorales esa es otra medición muy importante pero también el reconocimiento de las elecciones cosa que fue cuestionada no solamente en Estados Unidos con la toma del Capitolio por parte de los partidarios de Donald Trump sino que se repitió este año cuando los partidarios de Bolsonaro salieron a tomarse las instalaciones del gobierno desconociendo los resultados electorales Mauricio ¿cuál es su lectura sobre lo que sucedió este año no más luego del triunfo de Lula da Silva en Brasil? Yo creo que cosas buenas te van a mencionar algo que es muy importante y es la toma de Plan Alto en Brasil el intento digamos de una insurrección era importante que Brasil mandara un mensaje y pudo y pudo mandar porque acordémonos que Bolsonaro se demoró casi no reconoce en fin nunca hubo un reconocimiento formal que enviaron una señal de listo perdimos que gobierne Lula luego me parece que hay casos más críticos yo creo que el caso peruano entró en un limbo Dina Boluarte finalmente no llamó no convocó a elecciones y eso quiere decir que la presión en las calles sigue eso quiere decir que hay una tensión quiere decir que no hay suficiente gobernabilidad me parece que la salida la liberación de Alberto Fujimori lo que hace es echarle más leña al fuego empieza empieza y esto no había pasado en el Perú hace mucho tiempo empieza a haber impacto sobre el modelo económico peruano y eso es muy sencillo que había sido muy exitoso que había sido muy exitoso había sido un modelo además que tenía la particularidad que si bien había habido crisis como la de Pedro Pablo Kuczynski Martín Vizcarra etcétera como que el sistema económico siempre estuvo al margen siempre estuvo ahí como protegido y lo que estamos viendo es que empieza a golpear la gente y eso puede llevar insisto a un estado mayor de crispación y lo de Ecuador es dramático eso hay que decir que si hubiese asesinado a Villavicencio un candidato en un país que históricamente ha sido pacífico que no tiene grandes antecedentes de violencia y que empieza a perder algunas provincias guayas esmeraldas por cuenta de la afluencia del narcotráfico por cuenta de un narcotráfico que yo creo que ya se nos salió de las manos a los latinoamericanos lo hemos visto en Centroamérica lo vemos en el Caribe lo vemos en Venezuela bueno en Colombia históricamente ha estado entonces lo de Ecuador es preocupante y llega un gobierno en medio de una suerte de interinato no se nos olvide que Daniel Novoa llega a completar el mandato de lazo es decir no va a empezar un nuevo mandato y ahí pues insisto creo que hay una una suerte de mini transición pero creo que tanto en Ecuador como en el Perú hay una crisis tremenda en la institucionalidad y me parece más preocupante el caso peruano porque además tiene una dosis de autoritarismo mucho mayor es decir mal que bien en Ecuador yo lo que veo es que ahí hubo una salida dentro de la muerte cruzada es decir hubo una salida dentro de una figura inscrita dentro de la constitución en este momento no hay ningún vacío el problema es que en el Perú nos quedamos un poco en el vacío y yo creo que la verdad la legitimidad de Inabluarte es fácilmente puesta en entredicho y bueno también están casos complicados difíciles donde hay una asfixia democrática porque los gobernantes se han convertido en unos autócratas como sucede lastimosamente en Nicaragua con Daniel Ortega caso especial es lo que está sucediendo en Venezuela donde el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición no han encontrado una salida para hacer una transición democrática y política que le permita a la oposición en los mismos términos poder competir por el poder en Venezuela en medio de esta sin salida el presidente de Venezuela decidió convocar un referéndum para anexar un amplio territorio de Guyana que desde tiempo atrás es un territorio en disputa el gobierno de Guyana ha tomado el camino de la escalada belicista de la provocación Nicolás Maduro le preguntó a los venezolanos si estarían de acuerdo con la anexión del Esequibo que es este territorio selvático riquísimo en minerales y petróleo que pertenece a Guyana el resultado del referéndum que logró un 50% de participación fue abrumador y alcanzó un 95% convocar convocar un referendo en medio de una crisis política con la oposición que busca anexar un territorio de Guyana que es parte de un litigio que todavía no se ha solucionado pues es una provocación ¿cómo se puede explicar Tamara lo que está sucediendo en Venezuela? Yo creo que hay que pensar en Venezuela hay que pensar varias cosas porque hay muchos problemas la primera es que hace un tiempo ya el gobierno Maduro ha intentado generar una percepción de normalización un poco se dio por la dolarización de la economía que en un momento la situación económica estaba menos mal que antes otro poco por el restablecimiento de relaciones diplomáticas con distintos actores incluyendo Brasil y Colombia pero también de otros países y esta sensación de que la situación no está tan mal sobre todo en Caracas que como una burbuja en la cual pareciera que la situación está mejor la realidad es que la situación en el país no es normal está muy lejos de ser normal sigue habiendo una una represión más selectiva no son los miles de personas en la calle con brutalidad policial pero si la hay hay una situación humanitaria grave con millones de personas con necesidades humanitarias reconocidas por Naciones Unidas y la consecuente crisis de migración con más de 7 millones de personas han salido debido salir del país en este contexto es que se intenta avanzar en estas negociaciones políticas para tener una salida democrática al país y creo que el enfoque internacional ha sido casi exclusivo en asegurar condiciones electorales obviamente tratar de conseguir que las elecciones sean lo más limpias y lo más justas posibles no significa que sean ni limpias ni justas es enormemente importante pero es imposible pensar si uno ve la historia de este tipo de negociaciones en Venezuela que vaya a haber una transición democrática a través de elecciones sin tener una conversación en serio sobre cómo es el día después para los que hoy están en el poder quienes hoy están en el poder no van a dejar el poder después de unas elecciones no van a dejar a María Corina Machado ser candidata porque no confían en qué es lo que ella va a hacer el día después si no hay una conversación muy clara y muy en serio sobre dónde van a terminar parados posteriormente y para eso es importante que los distintos actores internacionales usen los elementos incentivos que tienen no sólo para generar que se coloque una fecha para las elecciones todas las elecciones del año que viene todavía la venezolana no se sabe cuándo va a ser que se den las condiciones electorales sino también qué es lo que va a pasar después y creo que el referéndum del Ezequivo entra un poco en esta lógica inicialmente se movilizó a la población era un poco una prueba para ver cuál era la capacidad de movilización electoral que tenía el régimen después de las primarias recordemos que las primarias sorprendieron muchísimo porque más de 2.4 millones de personas salieron a votar entonces el gobierno tenía que ver qué tipo de capacidad de movilización tenía y los resultados fueron bastante pobres entonces hubo dos malos cálculos de quienes están en el poder permitir que las primarias ocurran y segundo hacer un referéndum que los dejó mal parados electoralmente y el referéndum y toda la discusión sobre el Ezequivo lo que le permite al gobierno es desviar la atención y en vez de hablar de las primarias que ganó la oposición de cuáles son los problemas en el país y de qué es lo que está pasando hoy tratan de que la conversación sea sobre una posible invasión sobre una escalada militar no hace falta una invasión militar a Guyana para generar un conflicto internacional sino que simplemente pueden parar un camión con petróleo y armar un lío diplomático entonces creo que es un intento bastante burdo de cambiar el foco de la discusión de los intentos hacia una transición democrática para aferrarse al poder estamos ante una situación en la cual no estamos negociando entre dos partes iguales sino una oposición que tiene que usar estas herramientas de qué puede hacer la comunidad internacional para apoyar los esfuerzos en el país y un gobierno dentro del cual el poder no es monolítico pero quienes están ahí no tienen intención de irse a ningún lado si no saben que se pueden quedar un poquito tranquilos de qué es lo que les va a pasar Mauricio pero entonces ¿qué va a pasar con las elecciones en Venezuela el próximo año elecciones que todavía no tienen fecha pero que tienen que hacerse el próximo año entre la oposición y el gobierno de Maduro? Yo estoy de acuerdo que las elecciones están un poco sobrevaloradas como un mecanismo de superación de la crisis ahí coincido hay tres constataciones la primera es que definitivamente imponer un presidente o presidenta desde afuera en el caso de Guaidó sea Leopoldo López o María eso ya fracasó fracasó el cerco pero aquí viene lo segundo que es preocupante esto que pensamos muchos y yo me incluyo ingenuamente de a Venezuela en la medida en que la devolvamos a los espacios regionales va a empezar a haber concesiones por parte del gobierno entonces en la medida en que allá hablo casi que al día al otro día de haberse posesionado Petro dijo bueno que Venezuela vuelva a la CAN que Venezuela vuelva al sistema interamericano de derechos humanos Lula digamos Maduro dijo que no la invitó Maduro dijo que no Lula la reincorporó al espacio suramericano en esta famosa cumbre donde Boric dijo Boric de hecho le lanzó una puya durísima a Maduro pero lo reconoció como presidente es decir Venezuela prácticamente recuperó todo el reconocimiento que tenía por cuenta de Lula y Petro por cuenta de Lula y Petro sobre todo Lula que era era el más digamos crítico de esta estrategia Alberto Fernández bueno etcétera y lo que vemos es bueno ya han transcurrido varios meses más de creo que dos años desde que Venezuela ha vuelto un poco a los circuitos diplomáticos y lo que vemos es que no hay ningún resultado tangible menos por ejemplo en términos de elecciones no se ve una mesa de negociación que sea viable y aquí viene lo tercero que es lo más preocupante dentro de esto que menciona Tamara y yo estoy de acuerdo en cuanto a lo desequivo también está la idea de acusar por traición a la patria a algunos de los opositores digamos esto ya había surgido con el caso de María Corina Machado a quien se acusa como siempre esto es típico de los autoritarismos acusan de conspiración atentar contra la seguridad nacional es el libreto de Daniel Ortega en Nicaragua sino que yo creo que hay un agravante y es que yo creo que lo del desequivo puede llegar a terminar en sanciones mucho más duras mucho más duras porque tiene que ver con la sanción no sé si van a hacerlo en Nicaragua que es una locura esto es expatriar a la gente quitarle a la gente la nacionalidad es despojarla de parte de su dignidad pero además es exponerla con la gente que digan mire Mauricio Jaramillo traicionó a la patria colombiana está trabajando para nuestro enemigo histórico que en este caso es Guyana más que eso es eso es absolutamente inflado artificial entonces yo digamos que es posible que haya elecciones en el 2024 la pregunta es cómo van a ser si van a ser como las últimas elecciones que fueron sin estimal en el 2018 que fueron unas elecciones de papel luego la elección la oposición fue a las urnas una elección paralela que no terminó en nada no pues eligió su propia asamblea y no funcionó y eso no sirvió Maduro convocó una asamblea constituyente que no redactó afortunadamente una constitución si va a terminar como en la elección de 2018 yo lo que creo es que es una elección que va a terminar por agravar más aún la situación entonces lo ideal acá es que hay una elección pero que sea esto yo creo con Tamar el punto de llegada de es decir tiene que cambiar la composición del Consejo Nacional Electoral tiene que cambiar la composición de la Fiscalía porque buena parte hoy de los procesos contra la oposición vienen de la Fiscalía y obviamente tiene que cambiar tiene que depurar ese sistema de cortes la Asamblea Nacional todo eso está en manos del chavismo la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que es la que en buena medida legaliza todo lo que quiere hacer Maduro con la excusa de no acá hay un poder judicial independiente que todos sabemos que es independiente entonces me parece que ojalá la elección sea el punto de llegada de una serie de diálogos lo que pasa es que se acaba el tiempo y habiendo unos problemas tan estructurales a uno le queda difícil pensar que se va a llegar a eso pero bueno ojalá pero si no se llegan las elecciones como punto de llegada lo veo muy difícil bueno y finalmente ¿qué impacto va a tener en la región si gana Donald Trump? yo creo que hay que ver qué pasa primero con las elecciones pero si vemos lo que fue la política exterior de Trump en su primer gobierno se trató casi exclusivamente de un enfoque en lo que se llamaba el eje del mar Nicaragua Venezuela y Cuba como si el resto de la región no existiese entonces creo que ya de por sí competimos con muchos problemas en el mundo para generar atención de las grandes potencias creo que se nos va a hacer más cuesta arriba que se le preste atención a los distintos problemas en la región pero por sobre todo creo que hay que mirar el lente de la política de Estados Unidos hacia la región a través de los intereses de los Estados Unidos y ahí lo principal tiene que ver con la cuestión migratoria y cómo la migración desde América Latina puede influir en la política interna de Estados Unidos y lo mismo con la votación en la Florida donde la enorme cantidad de votos latinos influye en la política interna de los Estados Unidos creo que no somos prioritarios tampoco lo somos durante este gobierno del presidente Biden pero va a ser cada vez más difícil en el mundo en el que estamos que a las cuestiones estructurales de la región que no tengan un impacto directo en los Estados Unidos se les preste atención yo creo que de acuerdo hoy la gran prioridad de Estados Unidos en política exterior es Ucrania es un como decimos en Colombia es un chicharrón es un problema muy grande hace poquito bloquearon en el Congreso un paquete de ayuda a eso se suma la crisis en Gaza yo creo que para Trump va a ser difícil repetir un poco reeditar algunas de las tensiones internacionales yo veo un gobierno que va a ser muy introspectivo que se va a encerrar en sí mismo no creo que Trump se meta ni en Ucrania ni en gas ni siquiera estoy muy seguro si va a apoyar del todo de manera tan efusiva a Israel y en el caso latinoamericano sería muy pesimista por el tema migratorio porque yo creo que ni siquiera va a hablar de Venezuela no hay gasolina hoy en Estados Unidos para meter el tema no es un tema atractivo yo creo que una cosa es cuando Trump fue presidente a partir del 17 todavía existía la sensación de que se podía hacer algo por Venezuela como que podemos bajarnos a Maduro mejor dicho y eso acordémonos que en algún momento dado Pompeo y Trump hablan de todas las opciones están sobre la mesa yo creo que eso hoy por ejemplo es menos atractivo entonces yo creo que hoy si hace cuatro años la región era hace cinco siete ocho era muy poco importante hoy sí que menos y más aún con lo que está pasando internamente en Estados Unidos creo que va a haber temas selectivos seguramente tensiones en el caso del narcotráfico Trump tiene esta idea de ustedes productores son responsables ciento por ciento y eso es crítico porque bueno pero ahora con la pandemia de fentanilo y con el tema del fentanilo me parece que es ahí la tensión se dirige más hacia el caso de China Taiwán etcétera hay un enfrentamiento duro y México con México seguramente a Trump le fue bien con Andrés Manuel López Obrador muy bien o química yo no sé con Petro ahí que tanta química puede haber yo no lo descartaría estos tipos son de todas maneras megalómanos les cae bien alguien y la cosa fluye por ejemplo con Duque a pesar de las nunca tuvo afinidad y tiene que ver con que no nunca hubo química entonces yo pensaría que ahí no habrá muchas consecuencias pero las pocas consecuencias desafortunadamente negativas bueno yo les agradezco alguna nota re alegre esto es la realidad es la realidad no hay que maquillarla como dicen por ahí pero bueno yo creo que no hay que maquillarla pero sí una cosa que a mí me parece importante resaltar es que en la región a pesar de estos enormes desafíos tenemos gente que sigue peleando por lo que hay que hacer y por la democracia y por los derechos humanos y depende del contexto cómo se hace pero si vemos en América Latina el rol del periodismo independiente el rol de la sociedad civil el rol de la juventud que se compra las banderas nuevas y el avance en ciertos derechos el movimiento de mujeres en varios de los países creo que que hay que resaltar que a pesar de enfrentarse a una carrera de obstáculos tenemos grupos que no sean por vencidos y el otro grupo que mencionaría en ciertos contextos es el poder judicial a veces un enorme costo hablábamos antes de Guatemala y como hoy las fiscalías va en contra del presidente electo Arevalo pero también hay muchísimos fiscales y jueces en Guatemala que han hecho lo correcto y por eso tuvieron que exiliarse yo resaltaría eso como la nota positiva no estamos bajando los brazos y eso es importantísimo esto es A Fondo mi nombre es María Jimena Duzán A Fondo es un podcast producido por Mafialand producción general Lucy Moreno postproducción de audio Daniel Chávez música original del maestro Oscar Acevedo nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube gracias por escuchar soy María Jimena Duzán María Jimena Duzán